Recta final del programa y los reflectores están a punto de llegar, siguen de buenas, pero antes, Mariana, fíjate que un amigo va a poner un restaurante, pero no sabe dónde comprar artículos de limpieza para que la cocina siempre esté limpia. ¿Tú sabes de algún lugar? Axel, claro que sí, señora hermosa, pues yo le comento que los lugares de limpieza que usted puede encontrar, los productos y el lugar ideal es Globalizadora del Barrio. Ustedes lo pueden encontrar, en los siguientes teléfonos pueden pedir información también al 516907 y 5164080. Global, la limpieza, tu imagen, un negocio que ofrece todos estos productos de limpieza para nuestro hogar, para la empresa o algún restaurante, como lo comentaste, Axel, ahí está la recomendación. Seguimos transmitiendo en vivo y los saludos siguen llegando. Un saludo para Antonio Flores, para Luis García, para Elenis Alvarado, para Ivonne Sanz, que también nos están viendo. Saludos, señor Ivonne. Saludos, saludos. También para Amor Canseco, que nos ven desde Guerrero, Carolina, que también es la editora de aquí del canal, que nos está viendo desde casa, Manuel Sánchez, que nos ven desde México, también dice, ahora sí los estoy viendo. Muchas gracias. Oigan, pero les habíamos dicho al principio que teníamos un enlace telefónico con a nuestro amigo también y nuestro padrino en esta semana de estreno, José Fecina. ¿Cómo estás, José? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien. Muy bien, muy bien con este calorcillo aquí en el DF. Sí, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, ahorita me estoy preparando justo para empezar una serie de televisión que inicio mañana en base por Azteca. Ya hablaré después del proyecto. Del proyecto. Claro. José, te habla Aurora del programa de buenas. Pues quiero que también nos comentes un poquito de tu experiencia de esta película que sin duda ha sido un boom en redes sociales, en el cine. Ustedes han ganado también premios. ¿Cómo te ha ido con esta película? Pues bastante bien. Nos ha ido bastante bien con Carmin Tropical, que es una película de Rigoberto Pérez Cano, de Sachila, Oaxaca. Claro. Nos ha ido bastante bien, sobre todo con festivales. La crítica nos ha tratado muy bien. Ganó un Ariel como mejor guión el año pasado. Y pues muy contentos porque son temas que son difíciles de pronto de tratar, ¿no? Como es el tema de los muches. Oye, José, y habla Maritza también aquí del programa de buenas. ¿Cómo fue para ti adentrarte en este mundo de los muches? Estuve por ahí informada que te estuve acompañando, Maranta López, para conocer más sobre este tema, ¿no? ¿Cómo fue para ti estar en Oaxaca? Sí, pues mira, Maranta Gómez fue uno de mis grandes apoyos para abordar el personaje. Entendí el personaje desde un lugar mucho más profundo, desde algo que tiene que ver mucho más con nuestra cuestión cultural, que la identidad es mucho, muy importante para las muches, pero creo que para todos nosotros también. Creo que fue uno de los hallazgos que encontré al estar ahí abordando el personaje, ¿no? De habitarlo. Que ya me imagino, tardes de haber pasado de fiesta en fiesta, ¿no? Padrísimo, exacto. Es que de hecho tuvimos la oportunidad de ir a la vela Muche en esta ocasión. Muy bien. Estábamos a mitad de rodaje y pues fuimos a la vela y fue otra experiencia totalmente distinta. Creo que aunque estamos en México, pues, y no nos separa tanto un estado de otro, en realidad culturalmente somos muy distintos y hay que aprendernos unos con otros, ¿no? Oye, José, también te quería preguntar, ¿disfrutaste de la gastronomía de este lugar? Digo, sabemos que el Istmo de Tehuantepec tiene una gastronomía exquisita que yo me declaro súper fan de este lugar. Somos dos. Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Todos, sí. En Oaxaca probamos algún momento cada uno de los platillos que aquí cocinan. ¿Qué te pareció a ti? Híjole, pues, me encantó. Hasta la chica de historia me regañó a la mitad del rodaje porque ya no me quedaba la ropa de comer tantas playudas. Me imagino, me imagino después de comer tantas. Oye, José, pues, bueno, en tu trayectoria como actor, ¿qué más nos puedes compartir de tu experiencia como este personaje y algunas participaciones para próximas películas? ¿Te dedicas también al teatro? ¿Te dedicas para series? ¿Qué más te gusta hacer en tu carrera? Pues, mira, la verdad es que disfruto cada uno de los lenguajes que me puedo desarrollar. He hecho mucho teatro desde los 16 años. Estudié en el Centro Universitario de Teatro en la UNAM y posteriormente hice musicales. Ahora me encuentro haciendo series de televisión. Llevo ya dos de Blin y una para Azteca, que es la que voy a filmar pronto. Y en cine, pues, he hecho algunos cortometrajes y una película muy linda que se va a llamar Que habla sobre las peleas de jaguar en Guerrero, que es también otra parte de México que no conocemos tanto. Es bonito abordarla y sacarla a la luz. José, habla Jesús. ¿Crees que de pronto te están llegando muchos personajes que tienen que ver mucho con la cultura de lugares que estamos no tan acostumbrados a ver en pantalla? Claro. Sí, de hecho, esa es una de las cosas que, pues, más lindas, ¿no? El cine, todo el arte sirve para reflejarnos unos con otros. Y hay que reflejarnos también desde los lugares que casi no miramos, porque estamos muy acostumbrados a, pues, a ver la capital, a ver las grandes ciudades, a ver otros países. Y no hay lugares que están llenos de cosas muy ricas, ¿no? Claro. No, y bueno, tu excelente actuación en la película tiene mucho que ver en el éxito, pero también estos temas interesantes que no estamos acostumbrados a tocar, yo creo que ha sido el éxito de esta película, ¿no? Sí. Sí, sí, es un tema que es difícil de pronto de abordar y no tendría por qué hacerlo, porque finalmente creo que aquí se abre la posibilidad de, pues, de tener una identidad propia, que yo creo que todos tenemos derecho a eso, y de tener una sexualidad plenamente abierta, y creo que eso es algo que al menos Juchitán y Oaxaca está liberando, y eso es muy lindo. Y entre otras cosas también, pues, la parte un poco más oscura, ¿no? Que esto finalmente, Camino Tropical, es un thriller, y entre esos, pues, habla también de la injusticia y de otro tipo de cosas terribles que vivimos en México, sea el lugar que sea. José, aprovechando que utilizaste este personaje, Mouche, que hay en el Istmo de Tehuantepec, ¿qué tan complicado fue para ti utilizar vestido, tacones, digo, muchos paisanos de allá, digo, sin ningún problema, hasta lo hacen mucho mejor que nosotras las mujeres, ¿cómo fue para ti esa experiencia de entrarte a este personaje con toda la producción que se llevó, desde el peinado, el maquillaje, las pelucas? Platícame de eso, por favor. Pues eso es muy divertido para nosotros los actores, la verdad es que desdoblarnos y de pronto ser otra personalidad, tener otra personalidad, tener otras características, y además de eso contar una historia, es padrísimo. Para mí fue una experiencia totalmente nueva, porque yo no había hecho cine, ni siquiera cortometrajes, yo había salido de la escuela y enseguida hice Carmen Tropical. Entonces fue muchísimo aprendizaje con el director, con cada uno de los departamentos de la película, abordar a este personaje tan lindo, pues fue también escuchar mucho a las mushes, y adentrarme a la feminidad, ¿no? Que a veces como hombres nos cuesta mucho trabajo y creo que es un problema de México. Oye, José, y más o menos como con cuánto tiempo de anticipación fue que tú tuviste que estudiar este tema de los mushes, que te tuviste que adentrar, tuviste que ir quizá a la comunidad a vivir una semana antes, un mes antes, como para ver realmente el comportamiento, porque sabemos que los actores pues tienen que estudiar a este personaje que van a representar. En tu caso, ¿cómo fue? Pues estuve una semana antes, justo me mandaron para eso, Rigoberto me dijo, tu tarea es irte al mercado, meterte en las fiestas, hablar con las mushes y adentrarte a ese mundo. Y pues sí, me mandaron una semana y estuve ahí paseando, comiendo en el mercado, observándolas todo, y a partir de ahí y hasta que un fin de semana antes estuve con Amaranta, me presentó a varios mushes muy interesantes y de ahí es donde me arranqué, nos arrancamos todos con la película. Oye, José, y de pronto también veniste al centro a Valles Centrales cuando se estrenó en el Teatro Alcalá, ¿verdad? ¿Cómo fue la reacción del público al ver la película? Sobre todo, ya lo comentabas, es un problema de México, no es un problema como de un solo lugar, sino es un problema nacional el hecho de no poder concebir ese tipo de decisiones o ese tipo de condición de vida, ¿no? Claro, pues yo estaba muy nervioso de presentarla en Oaxaca, si soy honesto, porque bueno, finalmente pues ustedes allá conocen mucho más la cultura, ¿no? Yo aquí que vengo del DF, pues fue algo totalmente distinto, entonces yo traté de adentrarme y de defenderlo lo mejor posible. Pero fue muy linda la reacción y me sentí como hubo mucha empatía con el público, buenos comentarios, de todo. Fue una experiencia muy linda. Pues muchísimas gracias, José, por aceptar la llamada. Sabemos que estás en rodaje en este momento, ¿o me equivoco? No, mañana empiezo. ¿Mañana empiezas el rodaje? Pero mañana, deberías haber dormido más hoy, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales para que la gente se entere de tus proyectos y que también la película se va a estar proyectando próximamente en San Luis Potosí, me parece, o dónde? En San Luis, sí, en San Luis hay una proyección justamente el día de mañana. Hay tres horarios y lo pueden checar en la Cineteca de San Luis Potosí, que es el Cine Alameda. Bueno, muchísimas gracias. José, ¿algún mensajito que quieras darle al público oaxaqueño? Sí, que son una cultura que tienen que defender y que tenemos que defender porque creo que es una de las culturas más importantes en México. Y cada vez lo descubro más y entre más tengo trabajos por allá que, por fortuna, los he tenido, tenemos que defender mucho estas raíces. Muchas gracias, muchísimo éxito. Pues ojalá que un día nos acompañes acá en Oaxaca y están abiertas las puertas de este tu programa en MVM de buenas para que estés con nosotros y platiquemos más sobre este tema. Chicas, se acabó el tiempo. Ay, no. Nos vamos ya. Perfecto, ya nos vamos. No puede ser. Muchas gracias. Oigan, chicas, ustedes se ven muy bellas con esos aretes. Entonces, cuenten de quién son. Pues solamente de nuestra consentida en accesorios, joyería, artesanal, Maritza Villegas, que tenemos el honor de presentarlos aquí con nosotras. Todos los días, de lunes a viernes, ustedes pueden ver nuestros accesorios. Muchísimas gracias. Estos azules me encantaron. Soy tu fan. Ya quédatelos, amiga. Sí, sí, Marianita. La verdad es que se ven increíbles con ese amarillo. Hacen un contraste perfecto. Y sabes que lo importante es resaltar que están hechos a mano por artesanos y hay que rescatar este oficio que desafortunadamente está desapareciendo. Y pues esa es mi lucha, ¿no? Rescatar este hermoso oficio de la filigrana para que las mujeres buscamos todavía mucho más bellas. Bueno, pues muchas gracias, Maritza, por prestar esos accesorios. Chicas, nos vamos. Mañana tenemos más, ¿verdad? Claro, mañana tenemos más información. Ya es fin de semana. Ya, fue rápido. Perfecto. Pues entonces nos vemos el día de mañana y sigan también compartiendo todo lo que estamos publicando en redes sociales en nuestra página oficial de Buenas MVM. Entonces, pues ahí vamos a estar en contacto con todos ustedes. Mañana no se pierdan el programa porque vamos a traer un look de impacto que les va a encantar. La recomendación también mañana, reportajes y mucha información. Claro, viene la maestra Blanca también para ayudarnos a limpiar la energía del fin de semana y sobre todo para iniciar el mes de Buenas. Así es, y con toda la actitud de viernes, señoras. Hasta luego. Nos vemos mañana. Adiós, Axel. Nos vemos mañana. Sigan las redes sociales. Hashtag sin niños contigo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.